¡Chicos! ¡A formar! ¿De verdad sos una hada? ¡Sí! ¿Y qué? Nosotros los duechitos volveremos a empezar ¡Encantada! Se busca a una niña llamada Pichifu ¡Hola alumnos! Bienvenidos a la escuela ¿Qué te parece? Si ya que sos hada, encantás la escuela ¡Qué buena idea! ¡Encanté la escuela! ¡Encanté la escuela! Queridos vecinos, ¿qué sucede? Esta tela no se falta Toma un poco de leche coco y prométeme que aprenderás a leer ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión La edad en que las hadas deben ir... ¡A la escuela!